www.feyyaz.tv La plata de los cachiros, ellos lo tienen para la campaña y comprar conciencia. Eso siempre ha sido así, seguirá siendo así y creo que todo el tiempo lo será. Eso no va a cambiar hasta que el pueblo no se despierte, hasta que el pueblo no reaccione. Y mientras no reaccionemos, esto no va a cambiar jamás. Yo creo que sí, ni lo dude, porque realmente están tan comprometidos, están tan relacionados que difícilmente se van a poder quitar ese yugo, por A o por B, o por las buenas o por las malas, pero se comprometieron ya demasiado que no pueden salir. La mafia es una organización bien universal, bien equipada, y ella siempre buscará formas de comprar a los políticos. Mientras no caiga, por lo menos el presidente, que no sea extraditado, que nos lleven a los políticos, no van a tener miedo. En un país como el que nosotros vivimos, un país desarrollado, con altos índices de pobreza, de desnutrición, de baja calidad educativa, los techos deberían ser menores, porque entonces esos techos que ponen son exageradamente altos. Yo creo que yo nunca los he usado en todas las campañas que hemos tenido, son exageradamente altos. Entonces esto le da ventaja a las personas que manejan fondos propios o ilícitos o como sea. Miren el pijo de campaña que hay, ¿de dónde está saliendo toda esa plata? No, supuestamente no era prohibido que decían en el Congreso que eso se iba a reducir. ¿Y por qué no lo han reducido? Porque son los mismos narcos, el pícaro, que tenemos allí, el presidente del Congreso. Es una burla al pueblo, como estamos desfregados. Ellos deberán enfocar en esta pandemia, en la gente que no tiene casas, que los ha llevado a los huracanes. Y ellos, como es una burla poner los grandes rótulos que cuestan un dineral. Da lástima, da pesar. Y si el pueblo no pone los ojos bien puestos, los van a seguir jorobando. Yo estoy viendo ahí unas vallas enormes, que no, bueno, como nunca he puesto una de esas, no tengo ni idea cuánto costará una valla de esas, pero yo creo que eso cuesta alrededor de unos 200, 300 mil empíras, son enormes. Y entonces aquí se ve un despliegue de propaganda que realmente lo que nos refleja es que hay mucha gente que tiene exageradas cantidades de dinero, bien o mal obtenido, porque no podemos tampoco juzgar, pero que en un país como este es un insulto para el pueblo estar viendo ese tipo de propaganda exagerada. ¡Gracias!